Bienvenidos Gonzayas a este nuevo vídeo donde vamos a estar hablando acerca de IKEA o IKEA como la gente de aquí lo pronuncia IKEA que es una tienda donde puedes encontrar bastantes cosas económicas en cuanto al tema mobiliario y el día de hoy les queremos compartir cómo se mira aquí esta tienda que es bastante recurrente aquí en Canadá vamos a conocerla y les vamos a llevar a la parte de desayunador o en la parte donde tienen como la comida aquí la parte que nos gusta mostrarles es la diferente tipo de variedad que puedes encontrar de gente es el tipo de gente que vive aquí en British Columbia este está localizado en Port Coquitlam y aquí es donde venimos de vez en cuando a desayunar a pedirnos este nuestro desayuno o inclusive comida abren todo el día los precios son variados algunos te puedes encontrar por ahí de los 10 dólares no incluye la bebida la tienes que comprar por separado si de repente requieres pan o algo por el estilo es por separado esas que ven ahí son las meatballs son buenas son ricas al menos probarlas por primera vez es bastante recomendado una vez que pides tu comida procedes a la parte de pago y todo todo sencillo ya después te sirves de beber este tu agua este o tu café y estas son las meatballs con puré de papa unas papas a la francesa algunas ocasiones las meatballs te las dan solamente con los atlas de comandaduras y una de las cosas que nos gusta aquí es que puedes visualizar todo lo que hay aquí en el restaurante tiene diferentes tipos de mesas diferentes sillas y si de pronto te quieres venir aquí a platicar con tus amigos con tu familia pues puedes venir aquí se presta bastante bien a realizar este tipo de actividades nos llamó la atención en este baño que es este para la bebés es un cuartito bastante grato bastante agradable miran ahí lo que pueden observar pues está bastante bien decorado tiene un silloncito donde se pueden ahí sentar tiene juegos para que los niños estén distrayéndose y muy bueno es que tiene pañales tiene pañales por si de pronto se te olvidaron pues los puedes estar aquí ocupando son completamente gratuitos y en la parte de adentro este tenemos un baño que cuenta con baño pequeñito un retrete pequeño y un para adultos y esto bastante chido que puedes tener como una hoja de papel para poderte sentar y que no esté sucio y sus banquitas también está chido es una buena opción para que este te vengas a cambiar a los bebés está el área entonces si nosotros queremos ir al baño ya él ya está aquí jugando está el sillón las mesitas está muy padre de hecho nos dimos cuenta que aquí en y ahora entramos a la parte de las cocinas y mucho las mesas de centro o la parte de la sala no aquí te muestran tanto la cocina como la sala y es variado la manera en que te acomodan los diferentes cuartos de la cocina los diferentes cuartos de las casas con diferentes colores, colores cálidos, colores fríos y diferentes muebles siempre tienes la opción de ver un mueble, de ver la etiqueta, tomarle la foto o llevarte la etiqueta y pasar a la parte de abajo la parte de arriba solamente son las muestras de los muebles ya armados un punto importante es que los muebles que se venden aquí en IKEA o IKEA son económicos en el aspecto de que tú ya no estás no están vendiendo un mueble armado la parte del ensamblado te encargas completamente tú tienen las instrucciones, no hay alguien que lo arme es directamente te lo llevas en cajas y tú lo armas por tu cuenta entonces es bastante económico tanto en la parte de los muebles como cualquier tema que vendan aquí entonces pues aquí la gente viene, observa las diferentes opciones que tiene aquí por ejemplo para sofá cama o para salas mucha gente a veces nada más viene a darse la vuelta porque le gusta estar viendo lo que podría estar adquiriendo para su casa no necesariamente lo vienes a comprar pero es una muy buena opción, aquí te vienes a distraer si haces un recorrido completo a los diferentes pisos que tiene IKEA son aproximadamente tres, la parte de arriba es donde estamos fácil si te vendrías haciendo unas dos horas entonces si te tomas tu tiempo si es un recorrido que te toma un rato sobre todo si quieres ver a detalle los diferentes objetos entonces la parte de arriba es la muestra de los diferentes muebles la parte de abajo son como utensilios de cocina o como objetos de luz o cosas son como objetos más pequeños, ya no tanto muebles y la parte de este ya la parte lateral que es en la planta baja es donde está la bodega entonces ahí vas a recoger por pasillos y por cajas o como tal gates donde puedes ir a recoger todos tus objetos entonces te los subes inclusive aquí como lo podemos ver el tema de jardinería también está bastante surtido aquí en Canadá les gusta mucho arreglar muy bien su jardín pues hay la posibilidad y sobre todo aquí en British Columbia que llueve demasiado es muy frecuente ver a la gente y bueno mira aquí aprovechamos para el tema de la oficina ahora con el tema de la pandemia pues el crecimiento de trabajar en casa la gente que trabaja en casa fue este creció demasiado y pues aquí tienen el área de la oficina este escritorios que se elevan este con un motor las diferentes sillas los accesorios de computadora pues está bastante variado bastante bien distribuido y pues lo puedes considerar para si estás trabajando aquí en Canadá desde casa pues bastante bueno también el tema de las camas es algo muy bueno saberlo existen camas que las puedes comprar como normalmente las conocemos en México son camas enteras pero también las puedes tener como que están enrolladas más adelante les compartiremos un video de ese de esa cama que nosotros compramos enrolladas y pues bueno también muy útil que hay diferentes camas para niños en diferentes niveles lo veíamos anteriormente la gente aquí viene a probarlo a imaginarse como estaría echándose su sueñito y todo eso y pues aquí este por ejemplo de los niños que tienen ahí la opción de hacer como si fuera un escondite las cunas los diferentes muebles hay bastantes osos de peluche bueno hay peluches bastantes variedades de peluche y bueno ahí vamos a tener chito abrazando a su koala a la mamá koala y a su koalita es muy lindo ver cómo crecen los niños cada cosa que te enseñan y pues camitas de diferentes tamaños por ahí una interconexión de un cuarto a otro y tenemos esto el changuito que se hizo bastante popular en estas últimas semanas meses los niños que no paran de estar jugando inclusive nada más vienes a ver pero que están jugando ahí se visualizan ellos también acostándose en su posible cama en diferentes escenarios diferentes objetos que ellos tienen para sus cuartos aquí vemos la variedad las diferentes opciones amigos Gonzayas esperamos que les haya gustado este video bastante rápido esté bastante compacto y pues bueno háganos saber qué opinan de Ikea les gustó o no les gustó cuídense mucho stay safe bye bye